La caída de la casa de Usher, Edgar Allan Poe. Había empleado todo un día de otoño, oscuro, nublado y silencioso. En cruzar solo y a caballo una comarca señaladamente lúgubre, y a punto de caer la noche, tuve a la vista la melancólica casa de Usher. No podría decir cómo, pero al mirarla penetró en mi espíritu insufrible tristeza. Contemplaba la escena desplegada ante mis ojos, la morada, los muros fríos, las ventanas semejantes a cuencas vacías, unos troncos pálidos y enfermizos. Y mi contemplación se mezclaba con un sentimiento de completa melancolía. Solo comparable al diario despertar del fumador de opio, esa horrible y lenta caída del velo, era una sensación glacial, de decaimiento, náusea y tristeza irremediable. ¿Qué me abrumaba así? Me pregunté al contemplar la casa de Usher. Mientras trataba de reflexionar sobre ello, concluí que sin duda, existen combinaciones de objetos naturales dotadas del poder de afectarnos en esa forma. Y quizá bastaría con modificar la situación de uno de ellos para anular su capacidad de impresionarme. Con esta idea en mente, guié mi caballo hacia la orilla del tétrico estanque frente a la casa. El reflejo invertido de la misma sobre el agua me produjo un sobresalto todavía más aterrador que la visión directa de aquella mansión. Roderick Usher, el propietario, había sido amigo mío desde la infancia. Hacia poco me escribió una carta apremiante. En ella me hablaba de una aguda dolencia física, de la afección mental que lo abrumaba y de su deseo de verme. No pude negarme a su extraña invitación. Si bien habíamos sido íntimos amigos, en realidad sabía muy poco de Roderick, excepto que poseía un temperamento sensible en extremo, heredado al parecer de su familia, antigua estirpe cuyos únicos descendientes eran mi amigo y su hermana. Volví a dirigir la mirada hacia la casa y su visión tan extraña puso a trabajar mi fantasía al grado de que creí percibir en torno a la mansión una atmósfera particular emanada de los árboles enfermizos, de los muros cubiertos de moho, del estanque y sus vapores plomizos y fétidos. Sacudí de mi espíritu aquella especie del sueño, mal sano para examinar el aspecto real del edificio. De colorado por los siglos, una fina capa de menudo zongo recubría toda la fachada. Las piedras tenían la apariencia de esas maderas que se han ido pudriendo largos años en alguna cueva olvidada, sin contacto con el aire. No obstante, la edificación parecía sólida y estable. Solo algún observador atento podría haber reparado en una sutil grieta que zigzagueaba desde el tejado hasta la base de la fachada e iba a perderse en las turbias aguas del estanque. Mientras examinaba así estas cosas, llegué hasta la casa. Los corredores, intrincados, silenciosos y en penumbra, me condujeron hasta la sala, amplísima y de techo elevado, donde me esperaba Roderick. En cuanto entré, Husser se levantó del sofá sobre el cual se hallaba atendido y me saludó con una efusión tal que parecía fingida. Sin embargo, una breve ojeada a su rostro bastó para convencerme de su seriedad. Nos sentamos en silencio y observé, embargado de compasión y espanto, cuánto había cambiado mi amigo. Cierto, su fisonomía siempre fue notable, cutis palidísimo, ojos grandes, líquidos y muy brillantes, labios finos, frente a bombada y cabellera tan tenue como una telaraña. Pero ahora la palidez espectral y el brillo milagroso de sus pupilas, unidos a su expresión exaltada, me infundían asombro y hasta terror. Su comportamiento, alternativamente vivo e indolente, debía ser a causa del esfuerzo por vencer la gran agitación nerviosa que lo dominaba. Yo estaba preparado para algo así, pues cuanto conocía de él me hizo sospechar en su dolencia nerviosa una especie de enfermedad de familia. Así me lo confesó cuando iniciamos la conversación y aclaró que desesperaba de encontrar remedio para su extraño mal. Pero añadió luego que se trataba de una afección pasajera y pronto desaparecería. La enfermedad, dijo, se manifestaba en una mórbida agudeza de los sentidos, de ahí que sólo pudiera tolerar los alimentos más insípidos, las telas más suaves y no soportaba ni la luz ni los aromas por sutiles o débiles que fuese. Dice, moriré, me dijo, es necesario que muera de esta horrible locura. Me estremezco de sólo pensar que cualquier incidente trivial puede actuar sobre esta inaguantable agitación de mi alma. Presiento que tarde o temprano llegará el momento cuando me abandonen a la vez razón y vida. Poco a poco me fui enterando de otra peculiaridad de su estado. Se sentía encadenado a la supuesta influencia de la mansión sobre él. Los viejos muros, a fuerza de habitarlos, habrían impreso en Roderick un efecto moral. Sin embargo, a ratos admitía un origen más tangible para su tristeza. La mortal enfermedad que deshacía mucho tiempo quejaba a su única y tiernamente amada hermana. Su muerte, confesó con voz preñada de una amargura que no olvidaré jamás. Me convertirá en el último vástago del antiguo estirpe de You, Sir. Mientras Roderick hablaba así, su hermana Lady Medeline pasó por el fondo de la habitación y desapareció sin percatarse de mi presencia. Me sentí sobrecogido de estupor mientras mis ojos seguían su alta y silenciosa figura. La enfermedad de Lady Medeline desconcertaba la ciencia. Los síntomas eran apatía, agotamiento gradual y frecuentes, aunque pasajeras, crisis catalépticas. Hasta ese momento, ella había soportado su mal con certeza, pero la misma noche de mi llegada a la casa pareció abandonarse a su perfección. Así me lo contó algo más tarde su hermano y presentí que ya nunca más vería viva a la dama. Durante los días siguientes, me esforcé cuanto pude para aligerar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos, o yo lo escuchaba interpretar a la guitarra algunas de sus extrañas y fascinantes improvisaciones. Siempre guardaré memoria de las muchas horas pasadas al lado de Yuser, cuyo idealismo ardiente, excesivo y mórbido daba un aire extraño lo mismo a sus ejecuciones musicales que a las raras imágenes que plasmaba en el lienzo, de las cuales surgía para mí un terror intenso, irresistible. El estado morboso de su nervio auditivo le volvía intolerable toda música, salvo ciertos sonidos de los instrumentos de cuerda y quizá a ello se debía el carácter fantasmagórico de las melodías improvisadas por él, las cuales acompañada con rimas tan extrañas y sobrecogedoras como las notas que brotaban de su guitarra. Recuerdo una balada compuesta por él y cómo las ideas contenidas en ella nos arrojaron a una delirante conversación durante la cual Yuser me confió su conficción más sorprendente. Todos los vegetales y algunos seres inorgánicos poseían, según él, sensibilidad. La prueba de ello, insistía, era la evidente condensación de esa atmósfera en torno a los deslavados muros de la casa. El resultado, añadía, era perceptible en aquella influencia muda, terrible, que había modelado, por así decirlo, el destino de la familia Usher y había de él lo que yo tenía ante los ojos. Cierta noche, Roderick me comunicó que Lady Medelight ya no existía y su intención de conservar el cuerpo durante 15 días en una cripta de la propia mansión a la espera del entierro definitivo. A petición de Yuser, lo ayudé a colocar el cadáver en el féretro y entre los dos lo condujimos a la cripta. Esta era húmeda, pequeña y oscura. Estaba a gran profundidad y exactamente debajo de mi habitación. Tal vez en los tiempos antiguos la utilizaran como calabozo y después como depósito de pólvora, porque sus paredes y una parte del suelo estaban revestidas con planchas de cobre, lo mismo que la puerta de hierro macizo que al girar sobre sus gosnes producía un ruido especialmente agudo y discordante. Depositamos nuestra fúnebre carga sobre unos soportes, apartamos la tapa del ataúd y contemplamos el rostro del cadáver. Atrajo mi atención el tremendo parecido entre hermana y hermano. Yuser, adivinando mis pensamientos, murmuró algo sobre que la difunta y él eran gemelos y siempre habían existido entre ellos coincidencias inexplicables. Pese a todo, nuestras miradas no se quedaron mucho tiempo en la muerta porque no podíamos contemplarlas sin espanto. Una débil coloración se notaba en su pecho y en la cara, en tanto los labios tenían esa sonrisa equívoca que tan terrible parece en la muerte. Colocamos la tapa en su sitio y la atornillamos. Aseguramos la pesada puerta de hierro y emprendimos el camino hacia las habitaciones superiores, tan lóbregas como la propia cripta. Después de varios días llenos de amargura, se operó un notable cambio en mi amigo. La palidez de su rostro se había vuelto, si cabe, más espectral. La luminosidad de sus ojos se apagó, su voz temblaba como poseída de un terror extremo. A veces llegué a pensar si toda esa agitación no se debería a algún secreto y a la falta de valor para confesarlo. En otras ocasiones, yo atribuía todo a los efectos de la demencia, pues Yuser pasaba largas horas mirando al vacío en actitud de profunda atención, como si escuchase un ruido imaginario. Una noche, la séptima o octava, desde que dejamos a Lady Mendelay en la cripta, el sueño no acudía a mí y me esforzaba en descubrir la causa del nerviosismo que me dominaba. No tardé en imputarlo al óbrego ambiente de la habitación, pues las rachas del viento agitaban en torno al lecho los oscuros tapices desgarrados, anunciando una próxima tempestad. Gradualmente, el terror invadió completamente mi ser y una angustia inexplicable se apoderó de mí. Respiré hondo, me incorporé sobre las almohadas y puse atención a ciertos sonidos que llegaban a intervalos hacia mí. Poseído de una intensa sensación de horror, me vestí para pasear por la habitación a ver si me sosegaba. En ese momento percibí unos ligeros pasos en la escalera. Pronto reconocí el andar de Yuser, quien un instante después llamó a mi puerta. Como de costumbre, su rostro presentaba una palidez cadavérica, pero en sus ojos descubrí una insensata jovialidad y una especie de histeria. ¿No has visto eso? Me preguntó repentinamente tras inspeccionar la habitación con mirada fija. ¿De verdad no has visto nada? Pues pronto lo verás. Y al decir aquello se lanzó a abrir de par en par la ventana. Una ráfaga casi nos derribó al colarse al interior. En verdad era una noche de terrible tempestad, única y extraña en su belleza, debido a que en la zona inferior de las nubes reflejaban la claridad sobrenatural de las emanaciones alrededor de la casa, envolviéndola en una mortaja luminosa. ¡No veas eso! Prohibí tembloroso a Yuser al tiempo de conducirlo a un viejo sillón. Estos fenómenos se alteran, pero quizás se originen en los miasmas del estanque. Déjame cerrar la ventana. El aire helado es peligroso para tu salud. Ven, te leeré algo de este libro. Agregué tomando el que estaba más a mano. Así pasaremos mejor esta terrible noche. El volumen contenía uno de estos antiguos relatos de caballería. Ciertamente no era gran cosa, pero serviría para distraer a Roderick con las exageradas tonterías que iba a leerle. Llegué a un pasaje donde el héroe del relato decide entrar por la fuerza enamorada de un ermitaño y leí. El redo levantó su masa y a golpes pronto se abrió camino entre los maderos de la puerta y con sus manos enguantadas en hierro hizo crujir, hundirse y saltar todo en pedazos, de modo que el ruido de la madera seca repercutió en todo el bosque. Al final de esta frase me estremecí. Pues me pareció oír confusamente un ruido lejano, en todo semejante aleco amortiguado del estruendo descrito en el texto. Mas como la tempestad seguía rugiendo afuera, lo acaché a mi imaginación y proseguí con la lectura. Pero Eterredo no halló frente así al ermitaño sino a un monstruoso dragón con lengua de fuego, centinela de un vasto palacio de oro con suelo de plata, en uno de cuyos muros una inscripción invitaba a matar el dragón y ganar un escudo de bronce. Y Eterredo tomó su masa y golpeó la cabeza de la bestia, la cual rugió de un modo tan espantoso y estridente que Eterredo hubo de taparse los oídos. Aquí hice una pausa, pues esta vez no me quedaba duda de haber oído un sonido débil y lejano, singularmente áspero y chirriante, réplica exacta del grito sobrenatural del dragón moribundo descrito en el libro. Mientras, esta segunda coincidencia me llenaba de asombro y de terror, Roderick había girado en el sillón hasta colocarse de cara a la entrada de mi habitación. Sus ojos inmóviles y muy abiertos no se apartaban de la puerta cerrada y su cuerpo se balanceaba rítmicamente. Noté su intención y proseguí leyendo. Habiendo escapado a la furia del dragón, Eterredo avanzó sobre el suelo de plata del castillo, hasta el sitio donde colgaba el escudo de bronce, el mismo que cayó a los pies del héroe con poderoso y terrible estruendo. No bien pronuncié estas palabras cuando escuché el eco distinto, metálico y tintineante. Aunque sordo, de un ruido semejante al choque de un enorme escudo broncineo contra el piso de plata. Completamente perturbado me puse de pie. Usher, sin embargo, continuó meciéndose con la mirada fija y una extraña rigidez en el semblante. En cuanto mi mano rozó su hombro, un violento estremecimiento recorrió todo su ser y una sonrisa mórbida asomó a sus labios mientras murmuraban algo confuso y casi inarticulado. Me incliné para escucharlo. ¿No oyes? Yo sí oigo. He oído durante mucho tiempo. Durante días he oído, pero no me atrevía. ¡Qué piedad de mí! No me atrevía a hablar. La encerramos viva en la cripta. ¿No te dije que mis sentidos son extremadamente agudos? Te lo repito ahora. Escuché los primeros movimientos dentro del péretro. Los percibí hace ya muchos, muchos días, pero no me atreví a hablar. y ahora esta noche he terredo. La puerta de la ermita y el grito de agonía del dragón y el estruendo del escudo. Digamos mejor el ruido del péretro a rajarse y el chirriar de los goces de la puerta de hierro y la horrenda lucha de ella en el pasillo de cobre. ¿A dónde huir? Si pronto estará aquí. ¿No viene a reprocharme en mi prisa? ¿Acaso no escucho sus pasos en la escalera? ¿Acaso no oigo el sordo y terrible latido de su corazón? ¡Insensato de mí! Al decir esto, Yuser se puso en pie y gritó con furia incontenible, como si el esfuerzo le arrancara el alma. Te digo que ella está ahora mismo detrás de la puerta. En ese instante, como respondiendo al conjuro de la voz poderosa, la enorme puerta que Yuser señalaba abrió sus hojas como quijadas de ébano. En el vano de la puerta estaba Lady Medeline Yuser envuelta en el sudario manchado de sangre y mostrando las huellas de su espantosa lucha. Durante un momento permaneció temblorosa y vacilante en el umbral. Luego, emitió un grito apagado y lastimero y cayó violentamente sobre su hermano. En su definitiva agonía lo arrastró con ella al suelo. Estaba muerto, muerto a causa de los horrores que él mismo había anticipado. Lleno de espanto, huí del aposento y de la mansión. La tempestad rugía aún con furia cuando crucé la verja. De pronto, una extraña luz bañó el camino y volvía rostro para averiguar su procedencia porque a mis espaldas sólo quedaba la casa con sus sombras. El resplandor provenía de la luna llena, roja como sangre, brillando siniestramente a través de la grieta que antes apenas era visible y ahora, mientras yo la miraba, crecía ensanchándose para dar paso a un furioso torbellino. De pronto, el disco lunar entero irrumpió a través de la herradura. Experimenté un intenso mareo al ver partirse y desplomarse los viejos muros, resonando como la tumultuosa voz de mil cataratas juntas y el estanque oscuro y fétido se cerró triste y silenciosamente sobre las ruinas de la casa de Yuser. ¡Gracias!